Durante los días 5 y 6 de noviembre se estará llevando a cabo el proceso de prescripción del programa Jóvenes en Acción. En esta oportunidad, esta convocatoria va dirigida a los jóvenes que adelantan actualmente estudios en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Recordemos que el programa de Jóvenes en Acción es muy importante para nuestro municipio, ya que con este es que apoyamos económicamente a todos nuestros jóvenes estudiantes del SENA. En la Universidad de Antioquia, más adelante les avisaremos en qué momento van a estar en la Universidad de Antioquia. Con ese, digamos, se subsidia toda la parte de lo que ellos necesitan, sea de transporte, alimentación o todo esto que a veces necesitamos porque no estamos propiamente en el municipio, somos de vereda o somos de otros municipios y estudiamos acá en Sonsón. Lo importante es que sean estudiantes del SENA Sonsón. Este programa de orden nacional va dirigido a jóvenes bachilleres entre los 16 y los 24 años de edad. La idea es que para ese día nos lleven escaneadito y guardado en una memoria, sea el diploma de 11 o el acta de grado y aparte en otro PDF la cédula ampliada, que no sea en el mismo PDF los dos documentos o tienen que ir a volver a hacer este trámite, que no lo olviden porque esto se carga en la página y ya más adelante desde Medellín se hace pues como toda la elección de si sí o no van a quedar en el programa. Aunque se hace un filtro en el cual se les pregunta varias cosas, ejemplo, el puntaje del CISBEN, si hacen partes de Familias en Acción, si de pronto están en Red Unidos, si son víctimas, todo eso les puede ayudar a que entren más fácil al programa y ahí se sabe si de una vez se pueden o no se pueden preinscribir, dependiendo en el programa que aparezcan. Pero no pierdan pues como de todas maneras la oportunidad de llevar el documento y que allá les averigüen si se pueden preinscribir o no. Esta jornada de preinscripción se estará realizando en las instalaciones del Sena Son Son a partir de las 2 de la tarde.